Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video, en este video vamos a sembrar esta hermosa zanzibiera, como le dicen, o lengua de suegra, que me regalaron está extremadamente grande y venía en esta materita muy pequeñita entonces vamos a trasplantarla acá en una maceta más grande para que la planta siga con este hermoso desarrollo que se puede observar acá acompáñenme a trasplantarla primero vamos a proceder aquí a echar un poquito de este sustrato acá el cual está compuesto por cuatro partes de tierra cascarilla de arroz en una proporción de una parte también le apliqué humus de lombriz un poquito de gallinaza porque esta es una planta que debe tener un suelo muy drenado para tener un desarrollo adecuado aquí procedemos a irla acomodando sin irle a partir esos retoños que tiene ahí abajo aquí poco a poco le vamos a ir echando el sustrato que ya vaya quedando bien bien sembradita ahí si amigos y como ustedes pueden ver acá estoy haciendo muchos estragos pero esta es la jardinería así es esto es una pasión esto es un desestrés este es es otro mundo viajar sin moverse de su casa bueno acá ya la tenemos sembradita vamos a proceder a echarla un poquito para que nos produzca un follaje bien bonito porque esta planta no florece pero si produce un follaje hermoso con unas franjas amarillas y no sin antes irme darle las gracias por ver mis videos visitar mi canal si alguien no lo ha visto y por casualidad pasa por ahí suscríbase a mi canal denle un me gusta compartan para que más personas lo vean y así poder seguir creciendo gracias